¡Suscríbete! Hasta que llega Quintana y dice Busca el pase bueno Para Roa Roa devolución para el gol Lo tiene Matías Matías Gómez Gol Ya la cuidan cortita La tiene a Roa Insiste Roa Pasa entre dos Falta Roa La encuentra Barrio Nuevo Le queda a Anderelo Dibuje Roa Roa la tiró para Ramírez Le pegó Quien ingresó nombre por nombre Fue Roa Claro Y se movió de puesto Soñora Pero nadie Fue acá en la pie de Garate Segundo paro Llega Roa También viene el centro Para Roa Para Roa entre Economía Williams Están las PeLES Roa Roa Fátú Aquí hay casi Niñas 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 Ah Y Nor Adiós Adiós izes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!